Los azucareros del Central Ciudad Caracas alcanzaron la cifra anhelada en 127 días de labor. La eficiencia fabril, el rendimiento potencial de la caña y el desvelo de un colectivo ante los retos de esta zafra posibilitaron el resultado. Hoy hemos hecho alrededor de las 36.000 toneladas de azúcar. Gracias a la eficiencia cumplimos con el plan de rendimiento programado de la zafra de 10.35, lo tenemos hoy en 10.38. Eso logró ahorrar caña para poder cumplir este plan. Se reconocieron a las UVB Atención al Productor y Central Azucarero Ciudad Caracas por el cumplimiento de los planes de entrega de caña y de producción. Dos jóvenes azucareros que destacaron por su desempeño también fueron agasajados. El Central Ciudad Caracas de Cienfuegos fue el primero en lograr su compromiso, seguido del 14 de julio que lo hará en los próximos días. La provincia ya está creciendo, tenemos más de 4.000 toneladas de azúcar hecha por encima del real del año pasado y tenemos la oportunidad de crecer un 18%, un reto grande. Pero pienso que podemos hacerlo. Estamos a punto de sobrecumplir el plan de producción de mielurea a Bagacillo, de mielurea también. Es una campaña muy buena este año y vamos a sobrecumplir esos dos planes también este año con la zafra. Señal que confirma la exitosa zafra del Ingenio. María Elisa Alcedo Morales, Noticias Sur.